En Bogotá, la población ha hecho unas propuestas con el reciclaje, con la siembra de árboles, producción en el sector de su ruralidad y las huertas urbanas. Reto a la población en general a que se registre para que haga su elección del manejo de estos componentes que mejoran la situación ambiental de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!